creo que ya te he comentado en alguna que otra ocasión que el equipo de trabajo es un equipo que viene plataformado con windows esto para mí presenta varios inconvenientes el primero de los inconvenientes es que me encuentro mucho más cómodo mucho más a gusto trabajando con linux trabajando con mi distribución preferida trabajando con ubuntu que trabajando con windows más que nada porque conozco mucho más los entresijos de ubuntu que los entresijos de windows soy capaz de adaptar ubuntu a mis necesidades a mi flujo de trabajo modificar determinados aspectos de ubuntu para que para conseguir ser más productivo cosa que con windows y más en concreto con una con un equipo plataformado con windows es mucho más complicado y es más complicado porque por un lado muchas de las características que tiene un equipo plataformado con windows no las puedes modificar porque solamente las puede modificar un usuario que tenga derechos de administrador y por otro lado porque no puedo instalar aplicaciones igualmente las aplicaciones tienen que instalarlas un usuario con derechos de administrador y en este sentido pues evidentemente yo no tengo derechos de administrador con lo cual no puedo hacer nada sobre ella y por esto es una de las razones por las que me encuentro más cómodo trabajando con ubuntu probablemente si tuviera derechos de administrador a lo mejor también tendría o estaría más cómodo con windows pero no es el caso por otro lado una parte de mi tiempo yo te diría que un 20 un 30 o incluso un 40 por ciento depende de días de mi tiempo lo dedico a conectarme a máquinas con linux conectarme máquinas de con linux evidentemente a través de este equipo plataformado con windows esto me obliga a utilizar alguna alguna aplicación alguna aplicación que por un lado sea capaz de gestionar y conectarme con esas máquinas con linux inicialmente hace como año y medio una cosa así estaba conectándome con putty sin embargo por aquel entonces fue cuando descubrí mova x ter y esto ha supuesto una revolución un cambio un antes y un después en mi forma de trabajar en mi forma de relacionarme con windows y de poder conectarme con todas esas máquinas básicamente si tú eres administrador de sistemas es muy probable que ya conozcas esta aplicación que ya conozcas mova x ter pero si no si no lo eres te invito a que te quedes al podcast de hoy a este nuevo episodio para que escuches las características de mova x ter y cómo te puede ayudar ya sea que eres administrador de sistemas y no conoces esta aplicación o simplemente que eres un aficionado o que te estás introduciendo en el mundo de linux y conoces o estás empezando a utilizar la raspberry quieres conectarte a través de windows de una manera más sencilla más intuitiva y que te permita estar mejor relacionado con tu sistema preferido con linux soy lorenzo y esto es atareado punto es versión podcast este es el episodio número 107 del podcast un podcast sobre linux ubuntu android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la encontrarás aquí como te decía en la introducción del podcast el objetivo de este nuevo episodio es contarte las bondades y características sobre esta aplicación sobre mova x ter sin embargo antes de meterme en harina antes de explicarte todas las características que tiene mova x ter quería hacerte un aviso un aviso para navegantes un aviso para caminantes como lo quieras decir se trata de decirte o de advertirte de que mova x ter no es una aplicación libre no es una aplicación que sea software libre es una aplicación privativa una aplicación de la que no dispones el código y no sabes vaya no lo puedes ni estudiar ni modificar en fin las cuatro libertades no están en esta aplicación eso sí tienes una versión gratuita y una versión de pago donde evidentemente la versión gratuita pues tiene determinadas limitaciones frente a la versión de una vez ya te ha advertido de que mova x ter no es una aplicación libre vamos al turrón primero y principal querrás saber qué es mova x ter evidentemente porque llevo ya como cuatro o cinco minutos hablándote y hasta el momento no te he dicho nada sobre mova x ter bueno sí que sabes que sirve para conectarse bueno según los propios desarrolladores de la aplicación según los propios desarrolladores de mova x ter se trata de una aplicación pensada y desarrollada especialmente para administradores de sistema y desarrolladores una aplicación que va más allá de un simple gestor de conexiones a otros sistemas de conexiones vía ssh ftp sftp en fin de todo tipo de conexiones se trata de toda una caja de herramientas que ponen al alcance de tus dedos al alcance de tus manos pues una serie de aplicaciones y servicios que te van a facilitar el trabajo como administrador de sistemas o como desarrollador y esa es básicamente la definición de esta aplicación no solamente un gestor sino también una caja de herramientas pero qué características me parecen tan reseñables o resaltables de mova x ter bueno la primera y principal y básicamente la razón para que mova x ter esté en mi equipo es que te permite o tiene disponible dos versiones una versión para instalar y una versión portable como te he dicho mi equipo viene plataformado y con windows y no puedo instalar cualquier aplicación básicamente tiene que ser un administrador un usuario con derechos de administrador el que instale aplicaciones y no te instalan cualquier aplicación sino solamente aquellas que están disponibles desde la propia plataforma sin embargo sí que puedes instalar evidentemente aplicaciones que sean portables porque ahí la cosa pues tiene su ya ya no hay control sobre ello y evidentemente que mova x ter sea o tenga una versión portable pues ya es una garantía por otro lado la segunda de las características y también fundamental para mí es que te permite abrir varias sesiones en paralelo cada una de las sesiones en una pestaña diferente bueno más o menos como te comentaré un poco más adelante pero puedes abrir varias varias sesiones de esta manera puedes estar trabajando en una sesión en local haciendo determinadas operaciones y luego también puedes abrirte una sesión con otro equipo con tu raspberry con tu vps para estar haciendo otras gestiones y con otro otra aplicación otro vps también en paralelo en fin y así sucesivamente con todas las vaya con todas las sesiones que te quieras abrir de forma simultánea y poder trabajar rápidamente con unas y con otras como digo evidentemente también puedes hacer una sesión local con esta sesión local lo que la ventaja que tienes es que estás trabajando en tu equipo con windows como si estuvieras trabajando en una máquina linux de la misma de la misma manera con lo cual puedes copiar pegar en fin vaya directamente desde el terminal como te puedes imaginar otra de las características que seguro que vas a apreciar es que en la parte izquierda de la aplicación vas a tener un panel con el que vas a poder conectarte directamente vía sftp con tu servidor de manera que arrastrando y soltando un archivo desde tu máquina windows hasta este panel lateral vas a poder copiar directamente un archivo a esa máquina de una manera sencilla e intuitiva pero no solamente puedes conectarte desde las máquinas windows a o sea desde esta máquina windows a otras máquinas linux sino que también desde esas máquinas también te podrías conectar a esta a este vaya a mova x ter lo cierto es que esta operación yo no la he probado todavía hasta ahora siempre he hecho en un sentido en el sentido de de ir desde mi máquina windows a las máquinas linux pero entiendo que tiene que ser una cosa bastante sencilla e intuitiva lo cierto es que esta característica de poder arrastrar y soltar es una verdadera comodidad porque con windows es más digamos complejo esto de relacionarte con el terminal además de que permitirte permitirte trabajar con varias o sea varias sesiones en diferentes pestañas como te he comentado anteriormente puedes combinar varias pestañas en una sola de manera que tendrías en una sola pestaña varias sesiones abiertas de manera simultánea imagínate esto las posibilidades que te ofrece ya que puedes ejecutar la misma o el mismo comando la misma instrucción en las cuatro sesiones que tengas abiertas de manera vaya a la vez y ver el resultado en cada una de ellas o copiar y pegar de una sesión sin tener que cambiar de pestaña en fin todo son como ves comodidades que ponen en demanda al alcance del administrador de sistema o alcance del desarrollador para mejorar su relación con los equipos además de de todo esto que te he comentado hasta el momento que ya de por sí es todo una garantía de éxito contarte que tiene otras herramientas disponibles que te van a facilitar el trabajo así vas a tener un gestor de paquetes que te va a permitir instalar determinados paquetes o determinados complementos en tu equipo con MOBA XTER también puedes escanear la red buscar servicios escanear en búsqueda de puertos todas estas herramientas vienen instaladas por defecto en MOBA XTER con lo cual todas estas operaciones que normalmente haces pues lo tienes mucho más de la mano por otro lado tiene un gestor de conexiones por túnel vía SSH algo que normalmente no es que sea complicado pero sí que es ligeramente ferragoso con el cliente este o con el servicio gráfico pues resulta verdaderamente intuitivo otra herramienta que viene instalada por defecto con MOBA XTER es un editor de texto embebido de manera que puedes modificar cualquier archivo sin necesidad de salirte del propio MOBA XTER desde el panel lateral desde el panel de la izquierda donde puedes ver todos los archivos vía SFTP haciendo doble clic sobre cualquiera de los archivos lo puedes editar sencillamente pero no solamente esto porque si te parece poco además tiene soporte para macros ¿qué es esto de las macros? bueno lo de las macros es una característica muy interesante y es que te permite grabar todo lo que estés escribiendo en el terminal para luego reproducirlo posteriormente ¿con qué objetivo? bueno pues el objetivo es sencillo si cada vez que te conectas a una máquina repites siempre las mismas instrucciones ¿por qué volverlas a escribir una y otra vez? ejecutas la macro y directamente pues el problema resuelto además tiene un gestor de contraseñas un gestor de contraseñas lo que te permite que una vez has dado de alta una sesión pues esa contraseña queda guardada en MOBA XTER y las próximas conexiones que hagas a esta a esta sesión a esta máquina pues no tendrás que volver a introducir la contraseña aquí te puede entrar la duda de que evidentemente estas contraseñas estarían al alcance de cualquiera que coja tu máquina sin embargo decirte que MOBA XTER dispone de una contraseña maestra de manera que si establecer la contraseña maestra todas estas otras contraseñas quedan enmascaradas o quedan protegidas bajo la contraseña maestra pero si aún así todo esto te parece poco si aún así piensas que no tienes suficiente ventajas con MOBA XTER todavía te puedo contar otra característica que es verdaderamente interesante que es el resaltado de sintaxis sí aunque la máquina linux a la que estés conectada no tenga resaltado de sintaxis lo cierto es que MOBA XTER sí que tiene resaltado de sintaxis y te permite mostrar lo que ves por pantalla con coloreado lo cual es una verdadera ventaja para mí esto ha representado un verdadero alivio sobre todo cuando estoy haciendo la depuración de alguna aplicación y he utilizado tile-f para ver el log en directo si en el resaltado de sintaxis pues tienes marcada palabras como alerta, error, noticia, en fin todas estas palabras que normalmente aparecen en los logs pues rápidamente las identificarás de un solo vistazo y es que además MOBA XTER te permite definir qué palabras quieres que aparezcan resaltadas y con qué colores es decir todo esto te permite configurarlo de una manera relativamente sencilla con lo cual hacer un log, seguir un log es mucho mucho más sencillo y por otro lado otra de las características que tampoco he probado pero que parece bastante interesante es que te permite ejecutar aplicaciones gráficas directamente desde MOBA XTER ya te digo que esta característica no la he probado porque básicamente no la he utilizado hasta el momento vaya no la necesito para el trabajo que desempeño con lo cual esto me lo adoro respecto a todo lo que hemos visto hasta ahora también te tengo que decir que MOBA XTER permite algo que siempre nos gusta a todos los que nos relacionamos con este tipo de aplicaciones y es que te permite instalar complementos, complementos para hacer casi cualquier cosa, bueno casi cualquier cosa a lo mejor exagerado un poco pero muchas de las cosas que normalmente haces de manera habitual, aquí te tengo que hacer una advertencia y es que yo el tema de los complementos no he conseguido instalarlos, bueno hay alguno que no he conseguido instalarlo, bueno básicamente te diría que casi el 50% no he conseguido instalarlos directamente desde la propia aplicación, he tenido que descargarlos, cambiarles el formato, cambiarles el formato no, cambiarles la extensión a ZIP y descomprimirlo directamente donde están todos los complementos de MOBA XTER y así he conseguido que funcionara pero lo cierto es que vas a encontrar complementos realmente interesantes, complementos tan interesantes como puede ser git, mos, midnight commander y algunos otros más y lo cierto es que encima tener allí directamente en MOBA XTER un complemento como puede ser git pues imagínate para mí es todo una ventaja, todo un acierto respecto a la instalación de la aplicación como te he comentado la aplicación tiene dos versiones la versión que es de instalación normal con su setup y todas sus cositas y que para los que tenemos el equipo plataformado es un infierno y luego la aplicación portable que puedes descargar, descomprimir y empezar a ejecutar como si la tuvieras totalmente en local respecto a mi propia experiencia de uso, bueno decirte lo primero es que el tema de la gestión de sesiones o el gestor de sesiones en los últimos meses se ha ido viniendo abajo, se ha ido viniendo abajo porque actualmente lo que hago es directamente abro una sesión en local o dos sesiones o tres sesiones o tantas sesiones como me hacen falta y directamente desde la aplicación que comenté, bueno desde la aplicación a lo mejor es un poco presuntuoso llamar la aplicación, desde el script que comenté en el podcast anterior para gestionar conexiones desde que le llamé SSHS, no sé si recordarás, desde esta aplicación pues me apaño mucho mejor para hacer todas las conexiones con lo cual pues ciertamente ya es una ventaja sobre las sesiones dado que vienen limitadas a 12 en el caso de la versión gratuita, pero es que teniendo tal cantidad de equipos al que conectarme incluso teniéndolos organizados en el propio MOBA X3 no me resulta intuitivo, me resulta mucho más intuitivo directamente introducir lo que quiero buscar, si las tengo agrupadas por ejemplo con una etiqueta como puede ser Raspberry, pues de esa manera me aparecían todas las máquinas que son Raspberry y directamente puedo arrancar la que a mí me interese sin tener que estar buscando en otro sitio. Respecto al tema de las pestañas, bueno esto de las pestañas sin lugar a dudas es toda una ventaja, yo creo que ahí es otro de los puntos positivos y para mí ha representado una ventaja considerable una ventaja considerable por esto de poder trabajar en varias sesiones, aunque las abro todas en local y posteriormente me conecto a cada sesión a través de la pequeña herramienta, pues las tengo separadas y puedo pasarme de una pestaña a otra o incluso juntarlas como he comentado anteriormente y verlas una al lado de la otra. La otra de las características que también te he resaltado anteriormente y que precisamente es el resaltado de sintaxis es algo fundamental para mí estar buscando en un log que a lo mejor tiene varios gigas algún tipo de información, pues es relativamente sencillo si puedes configurar y adaptar el resaltado de sintaxis a tus necesidades, con lo cual de un solo vistazo puedes encontrar de una manera mucho más sencilla que lo que pretendes buscar. Y luego el tema del gestor de contraseñas y también el navegador de la barra lateral, pues son cosas que he ido poco a poco desechando en favor de las herramientas. Sin embargo, lo cierto es que todo esto que inicialmente lo utilizaba muy poco, cada vez lo he dejado, o sea, perdona, al revés. Todas estas características que al principio los utilizaba mucho como pueden ser la barra lateral o el gestor de contraseñas o todas estas cosas han ido pues paulatinamente desapareciendo de mi flujo de trabajo en favor de todo lo que he ido instalando y personalizando en Mobile XTER. Porque eso sí te tengo que decir, nada más instalar en Mobile XTER te vas a encontrar con que cada sesión que inicias todo lo que hayas guardado se borra. Esto lo puedes modificar, lo puedes modificar para que no sé, o sea, para que la sesión siempre permanezca. Vaya, que lo que tú hayas grabado en tu BAS RC permanezca y no se elimine. Así, en ese BAS RC puedes ir añadiendo determinadas características, determinadas configuraciones. Igualmente te digo, en el SSH barra config también lo puedes tener, que de otra manera desaparece y desaparece con todas las consecuencias. Quiero decir, que la próxima vez que te vayas a conectar, todo eso lo has perdido. Para hacer esto, lo que tienes que hacer es ir a las preferencias de la aplicación, a las preferencias de Mobile XTER y modificar la ubicación de tu directorio de inicio. A partir de ahí ya puedes configurar todo esto. Y claro, en el momento en que descubrí que podía editar el BAS RC y que el BAS RC no se borraba, pues aquello fue un verdadero gozo. Porque he ido incorporando todas las aplicaciones, todas las herramientas, todos los scripts que utilizo por defecto en mi equipo Linux. Lo he seguido incorporando aquí, me lo he seguido trayendo. Lo único que me falta y todavía está pendiente es que me traiga el BAS IT, que para mí es la otra gran herramienta para gestionar, pues todas estas cosas que hago. En fin, que como ves, al final se trata de una herramienta que sobre todo para los que se inician es muy cómoda de utilizar, vaya, muy ventajosa por el tema del panel lateral, por el tema de la gestión de contraseñas, sobre todo si no estás utilizando clave público-privada, en fin. Todas estas cosas que inicialmente no conocéis y que vas descubriendo poco a poco conforme vas utilizando Linux y conforme vas utilizando y te vas acostumbrando a la aplicación. Claro, con MOBA XTER todo esto lo tienes mucho más sencillo, mucho más intuitivo y luego ya vas cambiando tu flujo de trabajo hasta adaptarlo perfectamente a tus necesidades. En fin, espero que te haya gustado esta aplicación. A mí realmente, pues como te digo, al principio he utilizado muchas más características que poco a poco y con el uso y la introducción de mis propios scripts he ido dejando de utilizar. En las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he ido mencionando a lo largo del mismo. Tampoco hay muchas cosas como en otras ocasiones, pero bueno, no está de más que todo lo que te he contado pues lo tienes allí para que lo puedas ver y aplicar según tú consideres. Recuerda que puedes encontrarme en atareado.es, pásate por allí y me dejas tu opinión sobre el podcast, ideas y cualquier cosa que se te ocurra. Recuerda que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales, que te puedes suscribir al feed de la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y poco más. Como te digo, siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí preparando el siguiente capítulo del tutorial sobre Docker. Venga, nos escuchamos el próximo jueves.